Hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única estamos aquí en el hotel de Nathalus en junio fin de semana de padres también decidimos involucrarnos también porque en el día de las madres pues estuvimos encerradas y no pudimos salir entonces vinimos aquí a este hotel para disfrutar un ratico y para despejar a esta gente bueno este hotel fue increíble estoy haciendo un blog con una experiencia que fue fabulosa y pienso repetirla nuevamente así que este hotel es uno de los no no es alto pero es un hotel sumamente fino un hotel de mucha clase un hotel muy bueno también en la cual se ve tan precioso esto nosotros duramos ahí como tres días y tres días un fin de semana de tres días disfrutamos todo en todas las áreas del hotel también la recepción la gente de housekeeping todo la todo el personal de este hotel es muy bueno muy excelente sumamente muy buenos le pedimos cualquier cosa y esa persona con gusto nos ayudó rápido y siempre con una sensación quizás muy buenos hoteles en la área de la piscina la gozamos siempre manteniendo nuestra precaución para nosotros nos contaminamos y obviamente para no contaminar a nuestro bebé de ocho meses entonces pues también disfrutamos la playa mi esposo y a mí nos encanta la playa entonces pues qué lindo día tuvimos es un día especial qué bello un día 8 de la mañana me atreví a ir a la playa a las 8 de la mañana porque me encanta ir temprano porque a esa hora no hay muchas personas estábamos cerquita de lincoln del lincoln drive en la área famosa de miami beach donde donde se camina y tuve muchos más y ves muchos museos y se camina en esa área o más adelante van a ver esas fotos y esos vídeos que esa es esa de la noche no estuvimos estuvimos caminando qué linda experiencia de verdad esa playa tan linda bueno estas tomas yo las tomo estas tomas las las adquirí bien temprano en la mañana y después más en la tardecita como a las 5 de la tarde la noche ha sido un buen día 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 hasta el borde hasta el borde Desde muy temprano, como desde las 9 hasta las 12 y después en la tarde desde 4 en adelante. Porque nosotros sabemos que en ese horario de 12 a 4 de la tarde esa playa está llena de personas solianas. Entonces nosotros preferimos ir en esos tiempos para no estar junto con gente, para no infectar con el virus. Pero si ustedes pueden ver, nosotros disfrutamos el hotel. Estas camas estaban tan, tan cómodas. Super 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 cómodas. y hasta la noche y en ese momento nosotros decidimos tomarle fotos al bebé nos gusta tomarle fotos a nuestro bebé y disfrutar en familia y disfrutar en familia y disfrutar en familia y ahí casi todas las personas escribían algunos detalles algunas cómo se sentían y fue una cosa muy bonita que yo nunca había visto y yo también decidí escribir un detalle para mi esposo ahí estábamos disfrutando el área del hotel del lobby estábamos sumamente agotados de la playa la comida de este hotel es sumamente excelente sumamente riquísimo bueno ahora decidimos ir a caminar a Lincoln Road y decidimos comer pizza en una pizzería ahí en Lincoln Road riquísimo que estaba esa pizza ahí está mi esposo que quiere un selfie hacía rato que yo no caminaba en 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 Miami Beach en Lincoln Road hacía creo que como hace tres años no estoy segura pero hacía mucho tiempo que yo no caminaba en Lincoln Road Street en la calle de Lincoln Road aquí está mi niño con su abuelo sin calladito que yo no caminaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El domingo estuvo también la temperatura riquísima. Estuvo el día sumamente bueno. No era tan soleado. Era un día sumamente espectacular. Como ustedes pueden ver, era un día tan claro, tan lindo. Como disfrutamos ese día cantidad. Nos tiramos muchas fotos. Y también fue un momento muy especial porque quisimos darle memories, crear memories a nuestro bebé. Porque imagínate, es un niño chiquito y entonces encerrado en su casa. Así que él aquí experimentando con la arena. Que a veces ha querido hasta meterse en la boca. Y así lo metimos en el agua un par de veces. Un momento tan lindo. Regresamos a la piscina después. Y también estuvimos ahí en la maca. Disfrutando un ratico también. Y fue un día sumamente excelente. En la cual disfrutamos un montón. Así que espero que este video pueda motivar a otras familias. También a mantenerse a salvo. A tener cuidado con el coronavirus. Espero que se mantengan cuidadosos con esta pandemia. Que salgan. Pero si van a salir, que se mantengan cuidados. Alejados de las personas. Manteniendo la distancia social. Y manteniendo sus precauciones. Como les digo, nosotros tomamos eso. Y gracias a Dios no nos pasó nada. Y pudimos disfrutar al máximo. Y como familia. Nada mi gente. Espero que les haya gustado este video. Por favor no se olviden de darme like. Suscribirse. Si eres nuevo a mi canal. Y compartir este video. Para que puedan también disfrutar. Lo que tú acabas de disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!